parlamentario Nilton Córdoba-Manyoma, a raíz del hecho ocurrido esta semana donde está involucrado un hijo de él. ¿Qué dice el comunicado, Juan Gabriel? Un comunicado, Rafael Fechado, el 7 de febrero de 2018, dice Paisanos, chocuanos y conciudadanos colombianos, familiares, amigos, compañeros y electores, muy buenas tardes. Quiero referirme a través de este comunicado a la dolorosa situación que se presentó el día de ayer con mi hijo, aclarando algunos aspectos frente a la misma y desvirtuando algunas consideraciones. Como es de conocimiento público, el día de ayer se presentó un accidente de tránsito en el departamento del Chocó, concretamente en la vida inmina Unión Panamericana, tragedia en la cual se vio involucrado mi hijo mayor, Oscar Córdoba-Mosquera. Infortunadamente, tal accidente generó el deceso del motociclista Hamilton Valdés Rubio. Los hechos ocurridos son materia de investigación y en ese sentido son las autoridades competentes las encargadas de determinar con exactitud las responsabilidades en el caso. Por tanto, no me pronunciaré al respecto, sino que colaboraré con total interés en los procedimientos y protocolos que están por venir con el fin de aclarar las circunstancias de los hechos, pues soy yo el más interesado en que se conozca las minucias y se resuelva este inconveniente. Sin embargo, a través de este medio, sí debo aclarar algunas situaciones que me han incomodado y dolido en lo más profundo, debido a mi postura no como congresista, sino como padre de familia. En primer lugar, debo aclarar que mi hijo Oscar Córdoba no se encontraba en estado de embriaguez ni en grado alguno de alicoramiento en el momento del accidente, contrario a los rumores que corren por las calles del Chocó. Así lo evidencia la prueba de alcoholimetría. Y en segundo lugar, esta dificultad se constituye en un accidente de tránsito, es decir, en una situación no planeada ni generada con dolor, o producto de la irresponsabilidad o intencionalidad de Oscar, a quien cariñosamente llamo Cordovita. Por tanto, confío plenamente en lo que mi hijo me ha manifestado y conozco su carácter y actuaciones, razón por la cual no me cabe la menor duda de su inocencia y de que estos hechos son producto de los azares y las vivencias y las cosas que se presentan en la vida. Realizadas estas aclaraciones, debo reiterar mi molestia, desazón y tristeza con el oportunismo de algunos opositores que han utilizado la desgracia de la familia para hablar mal de mí y de los míos, buscando atacarme políticamente. Debo manifestar que aunque soy un hombre público, se debe diferenciar mi papel como político y congresista de mi papel como padre y esposo. Y en esa medida, esta es una tragedia personal y una dificultad familiar y no política ni electoral, por lo que considero canalla y ruin el ataque a mi intimidad y a los míos como producto de un accidente de tránsito del que ningún ser humano se encuentra exento. Así como no concibo el aprovechamiento de personas inescrupulosas que no han respetado el dolor de la familia de Hamilton y mucho menos de la mía, en esa medida, es demasiado bajo e irrespetuoso y considerando atacarme políticamente utilizando como plataforma la estrategia familiar y personal. Reitero mi confianza y profundo cariño con Oscar, mi hijo, y comparto con él su dolor y la angustia natural por la tensión que genera una situación y por haber presenciado la muerte de un ser humano. Bueno, su preocupación toca las fibras más profundas de mi corazón y de mi amor como padre, por lo que él sabe que incondicionalmente estoy para él, para mi esposa y para mis otros hijos. Y exijo respeto por lo que es sagrado en mi vida, así como pido a mis contradictores actuar con altura y dignidad en este episodio. Sigo adelante con mi proyecto político, con mis planes y deseos personales, todo esto en compañía del amor de mi familia y la solidaridad de mis amigos, porque situaciones como estas me han comprobado el cariño y confianza de quienes siempre están conmigo, de los que permanecen. A pesar de la incomodidad propia de la situación, estamos unidos en Dios, quien todo lo puede y por cuya misericordia hoy seguimos adelante. Extiendo un abrazo y acompaño a la familia de Hamilton. Estoy presto a colaborarles. Pido a Dios que alivie su dolor y espero que pronto se pueda resolver el inconveniente, que ojalá fuera un mal sueño. Por ahora, sigo trabajando, sigo caminando de la mano del Creador y continúo apoyándome en la oración y en mis amigos incondicionales. Me encuentro en serenidad y paz, porque sé de la inocencia de Oscar y hoy, como siempre, él y yo estamos en las manos de Dios. Atentamente, Nilton Córdoba Mallloma, este comunicado fue expedido, o fue hecho llegar por parte de la oficina de prensa del congresista. Ahí está pues la respuesta a los hechos sucedidos. A través de este comunicado, pues ha expresado lo que piensa, lo que siente, muy triste por lo de la situación que vive su familia. El muchacho ya fallecido, familia de él, imagínense situaciones, pero todos lo están involucrando en el tema también político, pero no debe ser así. Aquí lo anticipó. La situación gravísima, debes tratar de ver cómo se soluciona. Aquí lo anticipó Pedro Valdés, lo dijo. Este hecho de seguro va a ser aprovechado para empezar a hablar y meterle otros tintes a la situación, dejando de lado el dolo de esas familias, porque son las dos familias las que quedan bastante golpeadas, la una por estar pues inmersa en el tema de haber conducido, de ir en el vehículo, y la otra por haber perdido a un ser querido que deja algunos niños huérfanos. Sí, señor, pero mire, llama poderosamente la atención, hombre, y en eso sí debería ser el doctor Nilton, un poquito más. No te lo uso porque, ¿ustedes recuerdan que ayer pasamos una entrevista que le hizo Jolvin de la Cruz en Acardí, donde él dice que la información que tiene es que la persona que iba manejando la moto, o sea, Hamilton, había cometido la imprudencia. Luego, ahorita en el comunicado, dice que sabe de la inocencia de su hijo, y dice que hay que esperar la investigación, y que a eso se dice y se contradice. Sí, entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Sí, señor. Aquí lo único que tiene la última palabra son las autoridades que a veces no esperamos que la autoridad haga la irrespectiva investigación, y ya estamos llenando papeles, conjeturas, tenemos de todo, sin estar en los, frente a los hechos. 8.34, en el tema político, sacando a, bueno, él anda en un recorrido político allá en, entre otras cosas, vi una fotografía que me mandaron en una reunión que hizo, en el Darien, Ninton, Córdoba, Mayoma, y tenía, pues, el pueblo, las reuniones. No sé si es que la gente va y se sienta y escucha al uno, y después se pasa a escuchar al otro, porque todos andaban por allá, por el Darien Chocuano, haciendo su recorrido político. Eso se trata, de escuchar todas las propuestas, para poder escoger la que mayor beneficio traiga. Sí, para tomar decisiones. ¿Sabe que Tito también ha andado por allá, su vecino de aquí, de Cuadra? Mire, eh, eh, ¿qué va? Siga mejor que no voy a hablar, si quiere vamos a una pausa, ya regresamos para que lo metamos. Acámos la pausa entonces, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico oficiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleaz-Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por supergiros. Hasta su plata prefiere supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? La mejor alternativa tenemos en el chocó. A ver, Bernardo llegó. Seguiremos en la Cámara de Representantes trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del chocó. Marge, partido de la U, número 101 en el tarjetón, hazlo por ti, por mí, hazlo por el chocó. Luis Cedén, va a haber tanta plata para las 4G y no haya un esfuerzo significativo para que el chocó hoy no tenga dos vías dignas que lo comuniquen con el resto del país. Quiero hacerle una invitación muy respetuosa, con mucho cariño a todos los chocuanos a que crean en su propia gente, que apoyemos lo nuestro y que en este caso el senador Luis C. Belisandrade, quiero seguir en el Congreso de la República defendiendo los intereses del chocó. Maíz 201 en el tarjetón en la parte inferior derecha. Vuelve la esperanza a mi pueblo marcando 201 al Senado. Se dice envando maíz al Senado.